Muy buenas a todos chavales, bueno hoy os traigo un vídeo diferente Os traigo un vídeo que tendría que haber hecho ya hace mucho tiempo Ya que mucha gente que me preguntaba sobre este tema Y os voy a explicar un poco el tema de conexión de la HDPVR Que es la capturadora que tengo yo Y os explicaré el material que necesitáis para poderla conectar Y poder grabar vuestras partidas Como veis esto sería la parte frontal de la HDPVR En la que en la parte izquierda tenemos el botón de encendido Aquí tenemos una serie de luces, hay una luz de color azul Que es la que se queda cuando está encendida la capturadora Y tenemos otra de color como amarillo o anaranjado Que se enciende cuando estamos capturando Como veis tiene también la entrada Super Video Y tiene la típica entrada RGB Que se ve por si algún día quisiéramos conectar algún tipo de DVD O una cámara de vídeo o lo que sea La podríamos conectar también a la capturadora Para poderlo ver en nuestra televisión Bueno vamos a la parte trasera de la capturadora Bueno Como veis en la parte superior tenemos Tenemos una entrada por componentes Hay salida, perdón Es esta de aquí Una salida por componentes Luego tenemos una entrada por componentes Que ahora os explicaré que es todo esto Tenemos una salida óptica Una entrada óptica Un receptor de lo que sería Es un cable que va colgado aquí Del mando a distancia Porque mi capturadora venía con mando a distancia Y se conecta un cable aquí Que lo que hace es que el mando se pueda conectar O no se pueda comunicar con la capturadora Tenemos una entrada USB Y lo que es la entrada de corriente Como veis Os voy a enseñar la caja En la que venía a mí la capturadora Como veis Aquí en la parte de abajo Veis es el modelo 1219 Sé que hay diferentes tipos de modelo No sé exactamente lo que hace un modelo O lo que hace otro Pero la mía Pues bueno Venía con este mando que estáis viendo ahí en la caja Que es este que os voy a enseñar a continuación Vamos a ver Veis Sería este mando Que es exactamente igual al mando de la televisión Con el cual podemos controlar lo que es el volumen Cambiar de cadena, etc Esto para qué sirve Vamos a ver El mando Al igual que nosotros grabamos con nuestra consola Grabamos las partidas Podemos grabar programas de televisión Vale Si tenemos conectada la tele con una antena y demás Podemos utilizar también la capturadora Para grabar los programas de televisión Y que se guarden en el ordenador Exactamente igual que grabamos las partidas De nuestra consola Entonces os voy a explicar el material que necesitamos Para poderla conectar Tanto a nuestro ordenador Como a la televisión Vamos a ver Bueno, aquí tenemos el cable por componentes Vale Este cable por componentes Tiene dos puntas exactamente iguales Este cable a mí me venía ya con la capturadora Vale Y es un cable que tenemos aquí Lo que son los tres extremos blancos Estos que veis son los de De vídeo Y estos dos que son los de audio Y el otro extremo Que es este que tenemos aquí Es exactamente igual Bueno ¿Cómo conectamos esto? Este extremo por ejemplo Que acabo de dejar Este extremo lo conectaríamos a nuestra televisión O sea que nuestra televisión Tiene que tener en la parte trasera Una entrada por componentes Vale Que es el color azul El rojo El verde De vídeo Y el rojo y blanco de audio Y este extremo Lo conectaríamos a la PVR A la parte de atrás Vale O sea que este extremo lo pondríamos Aquí Os voy a enseñar ¿Veis? Este extremo lo pondríamos En la salida por componentes Y el otro extremo que habéis visto Lo conectaríamos a la televisión Bueno Bueno ya tenemos conectado Lo que es el vídeo De lo que es La capturadora hacia la tele Y ahora El otro cable que necesitamos Es este que tenéis aquí ¿Vale? Que este cable es el de la Xbox El cable por componentes De la Xbox Pero que el de la Xbox Pero que el de Play 3 Pues es exactamente igual Lo único que el conector que tenéis aquí Es diferente Porque el conector de la Xbox y el de la Play Por la parte trasera son diferentes ¿No? Pero el cable en sí Lo que sería este extremo Es exactamente igual Y como veis Es un cable por componentes Exactamente igual Al que habéis visto antes ¿Vale? Tenemos A ver que lo separo Tenemos este de aquí El amarillo No hagáis caso Porque el amarillo Sería un cable de vídeo Pero no nos hace falta para nada O sea se puede quedar sin conectar Lo único que necesitamos Son estas dos puntas Que serían las de audio El blanco y rojo Y este extremo de aquí Que serían las de vídeo ¿Dónde iría conectado este cable? Pues este cable Iría conectado En la parte trasera de la capturadora En La entrada por componentes Que sería aquí ¿Vale? Y el otro extremo A la consola O sea ya tenemos Lo que es esta parte ¿Vale? Sería Salida por componentes Que es el cable blanco Que os he enseñado Iría Un extremo conectado aquí Y el otro a nuestra televisión Y este de aquí Sería el cable por componentes De la consola Ya sea la Play 3 O la Xbox Aquí conectaríamos Los cinco conectores Y el otro extremo A la consola ¿Vale? Luego si tenemos unos cascos Con salida óptica Los tenemos que conectar aquí Aquí conectaríamos Este cable de aquí Que es el receptor Del mando a distancia Que os he dicho Que es este de aquí ¿Veis? Conectaríamos Esta punta ahí dentro Y ya está Y este sería el receptor ¿Vale? Luego tenemos El cable de corriente Y el cable USB Que es un cable USB Normal y corriente Este extremo Es el que va a la capturadora Y este extremo Es el que va Al ordenador El USB Que va conectado Al ordenador ¿Vale? Es un cable USB Normal y corriente Pues esto sería Un poco el material Que necesitamos Cable por componentes Que va conectado De la Salida por componentes De la capturadora A la televisión El cable por componentes De nuestra consola El cable USB Que es el que Conectaríamos De la PVR De la capturadora Hacia el ordenador El cable de corriente Evidentemente Porque si no No funcionaría Y en el caso De que tengáis Un modelo Que venga con Mando a distancia Como el que os he enseñado Conectaríamos Este cable Que es el receptor Del mando a distancia Bueno pues un poco Esto es lo que Viene siendo Lo que es La conexión De la capturadora De la HPVR Es muy sencillo Si os interesa Y queréis Puedo hacer una segunda parte En la cual os explique Cómo conectar O cómo utilizar El programa de captura Que nos trae la PVR ¿Vale? Como donde tenemos Que grabar El tema de la configuración De la capturadora Y el fichero Que nos genera Si os interesa Y os apetece Lo podemos Bueno lo puedo también Hacer en una segunda parte Del vídeo Y nada gente Espero que os haya gustado Y hasta luego